Me gusta andar por la sierra, me críe entre los matorrales, ahí aprendí a hacer las cuentas, no más contando costales. Este domingo 14 de enero se realizará el tope de las fiestas cívicas de la comunidad de Pedregoso en Pérez Celedón. El costo de inscripción es de 12 mil colones por persona. La actividad está a cargo de la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón, en conjunto con la Asociación de Desarrollo de la Localidad. Entre los cambios está el recorrido. En primer lugar va a ser la salida, este año la salida y el recorrido va a ser totalmente diferente. Vamos a salir del campo ferial, hemos dispuesto tres lugares para lo que es la recepción de los camiones, carretas y camiones medianos. Va a ser el lote que está frente a la entrada de los Madris, después donde era la antigua ferretería Asiomara. Y los camiones grandes vamos a estar en la plaza de Pedregoso, ahí los vamos a acomodar. El recorrido va a ser la entrada de los Muñoz. Salimos aquí por la calle Las Marías, regresamos por la calle Hidalgo y salimos por la calle que viene del 8 de diciembre. Aprovechar de que ahora está pavimentada y llegamos al centro de Pedregoso y le damos la vuelta a la plaza. Para terminar, ya sea ahí en la plaza, los que tienen los camiones ahí y los otros, ya sea en el campo ferial o en los otros dos lugares donde se dispuso. ¿Cuál será la premiación? Este año, como la premiación siempre nos ha caracterizado, tenemos monturas, premios en efectivo. Otra cosa importante que hay que recalcar es la ayuda que hemos recibido de parte de la Asociación de Pedregoso para realizar este tope. Un aspecto importante será la seguridad. Contarán con la policía montada y ya coordinaron con las diferentes autoridades. Este año está coordinado totalmente, tenemos un fuerte contingente de seguridad privada, policía y lo que es la policía montada, también que nos va a acompañar como requisito también para todo lo que es el acordonamiento y la seguridad dentro del tope. En esta ocasión, los organizadores tomaron la decisión de dedicar el tope a mujeres destacadas de la actividad equina. Este año son señoras que montan a caballo, que queremos darles ese beneficio o ese agasajo, ese reconocimiento. Este año tenemos a la señora Esther Bustos Mosquera, tenemos a doña Yolanda Cordero Mata y a Rosemary Durán Jiménez. También queremos darles un reconocimiento por la trayectoria que tuvo este año el municipal de Pérez Celedón y tenemos como invitados especiales a la directiva del Pérez Celedón, que también varios de ellos montan a caballo, que es don Juan Luis, tenemos a Amando, tenemos a Fabio, entonces ellos nos van a acompañar. Y también los amigos de Taller Electromecánico Chema, que son invitados especiales a caballo, sus hijos y sus señoras. El tope de Pedregoso es una de las actividades que más se disfrutan en estas fiestas.